Obviamente que siempre uno tiene que prevenir. Nosotros recibimos toda la información desde el Ministerio de Salud Pública y desde ACE Central. Con esas guías, el lunes, este lunes, dos, se realizó un primer encuentro para presentar el plan de contingencia dentro del hospital. Con el personal nuestro lo hicimos en el salón de actos. Nosotros prevemos que puede existir algún caso de coronavirus, pero siempre debemos pensar en la prevención. Todos los medios de prensa están resaltando nuevamente las medidas de protección respiratoria. Se acuerdan que era proteger el estornudo con el codo, usar materiales descartables, pañuelos descartables, papel descartable, desecharlo, lavarse frecuentemente las manos. No es solamente el alcohol gel. El alcohol gel podemos usarlo dos o tres veces, pero dos o tres veces más un buen lavado de manos hecho en buenas condiciones. ¿Han recibido ustedes alguna consulta un poco por este tema que no es psicosis, pero quizá una preocupación más agudizada? No, en lo personal no. Acuérdense que yo también ejerzo como médico asistencial. Pero creo que en los medios, obviamente, toda la prensa mundial y hoy en día a través de los medios de comunicación uno puede tener un reporte día a día y el número de casos. Tengan presente de que Uruguay sí tiene kits para conformar coronavirus. Todas las muestras se procesan en el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública.